¿Qué pasó concretamente? Lo interceptaron los ladrones, le robaron un maletín. ¿Le robaron finalmente el maletín? Sí, sí, tenía la notebook, fundamentalmente tenía la notebook. Bien, digamos, ¿él se bajó, le dispararon? Usted no sabe, Beltrán, estos detalles y le dispararon. Todavía no tenemos bien claro porque, o sea, yo no hablé pero por lo poquito que pudieron hablar, sí, se bajó del auto, lo que no sé, o sea, en qué circunstancia y nada, o lo hicieron bajar, no sé cómo fue. Claro. Pero, bueno, sí, se bajó del auto, le dispararon como mínimo tres tiros, uno pegó en el auto, uno en la pierna y otro le rozó la cabeza. Tremendo, tremendo. Bueno, tenemos entendido que un vecino escuchó los disparos, salió, que lo asistieron y ¿a dónde fue llevado, Beltrán, internado con posterioridad? Al Centenario, al Hospital Centenario. Llegó la emergencia, un sistema de emergencia de Rosario y, bueno, lo llevaron al Centenario, donde lo operaron y quedó internado ahí. Internado ahí, bueno, le habrán, no sé si habrá requerido alguna intervención quirúrgica, Beltrán. Sí, en la pierna, en la pierna, no sé bien cómo es el término, bueno, pero operaron en la pierna por el tema de la hemorragia, la vena, donde le había tocado la bala. Bueno, una vez más, golpea a un cañadense el tema de la inseguridad, Beltrán López. Así es, así es. Uno parece que no le va a tocar nunca, pero bueno, esto es así. Y Rosario está complicado, Beltrán, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Pero bueno, uno nunca piensa que le va a tocar a uno y más, o sea, uno tiene por costumbre que si lleva algo lo pone en el baúl, pero se ve que lo vieron que había subido el maletín en el baúl. No encontramos sentido, explicación, ¿no? Estaba en un semáforo, paró en un semáforo, aparentemente. No, yo creo que sí, pero tampoco tengo la certeza. Yo creo que estaba en el semáforo ahí en Río de Janeiro de Santa Fe, por Río de Janeiro, pero tampoco tengo la certeza si fue antes de ir al semáforo, si fue parado en el semáforo, si había auto adelante, si no, no sé nada. Bueno, le agradezco mucho, Beltrán López, el contacto telefónico. Muchísimas gracias y un saludo a la familia, a Abel, a su socio, amigo y a toda la familia. Bueno, gracias, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Gracias.